Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien, pues 19 de mayo del 2020, son las 2.56 de la bonita madrugada. Qué bonito es trabajar de noche. En la mañana ya les compartí, pues no, es una conferencia de prensa que tuvo el Secretario de Educación en tanta información que nos andan mandando sobre los resultados del programa de bienestar. Miren, yo sí estoy preocupado por la saturación de información. No sé qué opinen ustedes, porque nadie se puede aventar todo esto en un solo día, a menos que seas periodista, ¿no? Porque son dos horas y media de mañanera. Bueno, dos horas. Es una hora del programa de bienestar, una hora de lo de la economía, una hora de gatel. O sea, son tres horas adicionales más las dos horas son cinco horas. Vuelvo al punto. Si ustedes ponen, es grosero lo que voy a decir. Si ponen al presidente en velocidad 1.5, créanme que se avientan la mañanera más fluida y no se, o sea, no se pierde lo que está diciendo el presidente y te la avientas más rápido. Es una recomendación. Bien, en la mañana, repito, les compartí esta conferencia completa por una parte de la esquina porque aquí, aquí ya lo tengo configurado, perdón, porque aquí ya, este, inicia un poquito tarde. O sea, la entrada, pues, no está. Entonces, yo se las compartí en la mañana completa para que ustedes pudieran ver esa información. Sin embargo, pues, a la hora de las preguntas y respuestas era obvio que iban a tratar de tocar ciertos temas acerca de regreso a clases con el secretario de Educación y dijo varias cosas interesantes. Yo quiero, en verdad, era un punto para poder reaccionar, pero de pronto las preguntas no van dirigidas a él. Entonces, yo quiero primero que ustedes analicen las preguntas, las respuestas que dio y después, si así lo requieren, hacemos un análisis de varios puntos que yo siento incongruentes. Pero bueno, ahorita voy a mencionar algunos. Y bueno, para arrancar, quiero presentar a mis patrocinadores del día de hoy porque me han apoyado muchísimo. Ahí están apareciendo. Es Horaria Fuentes, Yuli Morlop, Yvette Jiménez Hernández, Jesús Cuatro Ontiveros, Maritza Rodríguez Pérez, Lázaro García, Jesús Carrillo, Maestra María Gasca, Marisol Fabiola Salazar y Samantha Salas. En verdad, muchísimas gracias. Yo me siento increíble por todo el apoyo que estoy recibiendo por parte de ustedes. Gracias por suscribirse. Gracias por unirse al canal. Y si ustedes quieren ser patrocinadores y que salgan en un próximo video y que tengan beneficios adicionales, solamente denle clic al botoncito que aparece aquí abajo que dice unirse. Hay diferentes niveles. Tú eliges el que más te guste y podemos producir más y más videos. Bueno, hablando del tema del día de hoy, lo que solamente consideré en este video son las preguntas y las respuestas del secretario de Educación, lo que tiene que ver con educación. ¿Qué me sorprende? A ver, ¿qué me sorprende? Son muchas cosas. Los datos que da, dice que el 60% de los estudiantes está usando Internet, que 80% de los estudiantes estudia por celular. 80%. Asimismo, me aventé esta entrevista que está aquí, que es del Heraldo de México, donde menciona que en algunas escuelas los maestros ponen carteles con la tarea y pasan los padres de familia. Es un dato interesante. Se le pide que capacita el magisterio y ¿saben lo que dice? Que hubo un curso de herramientas digitales. Ese curso de herramientas digitales es este. Es este de Teams que se dio o que está todavía en la plataforma de México X. Dice que nos capacita, pero la constancia que nos da ni siquiera tiene validez. Este solamente tiene, vean, 5 horas totales. Es una capacitación de 5 horas. ¿Ustedes creen? Y termina cerrando o diciendo que hubo una capacitación en línea donde 800 mil maestros se conectaron y que colocaron sus datos y demás. ¿Saben de cuál está hablando? Del primer webinar donde todos estuvimos escuchando todo lo que decía de Google for Education. Eso no es capacitación, secretario de Educación. Creo que se está equivocando muchísimo y esa no hubo capacitación. Fue un webinar que para aquellos que no lo entienden, un webinar es como una conferencia en línea. Punto. Esa no es una forma de capacitar al magisterio. La capacitación requiere un curso donde tú puedas utilizar ciertos recursos y te puedan dar una constancia. ¿Nosotros cómo vamos a demostrar que realmente fuimos capacitados si no nos van a entregar una constancia? Pero bueno, hay muchos detalles que debemos de analizar de estas preguntas. Una de las más importantes y que la hablaré en un próximo video es ¿cuándo regresamos? A ver, ¿cuándo regresamos a la escuela? Porque dice el secretario de Educación y no solamente, repito, lo dice aquí, sino que también lo dice en esta noticia porque vean cómo la titulan. CEP podría recorrer el inicio de clases y retrasar el calendario del próximo ciclo escolar. El secretario de Educación menciona que lo que va a suceder es que vamos a regresar. O sea, tenemos que regresar julio, agosto, no importa ahorita la fecha, pero vamos a regresar para cerrar el ciclo escolar y después iniciar el siguiente ciclo escolar. O sea, él no quiere dar por terminado en línea el ciclo escolar. No. Él quiere que los alumnos regresen a la escuela, que hagamos una evaluación diagnóstica para ver de qué manera o cómo están, cómo los dejamos y después recuperemos los aprendizajes esperados. Yo no veo la necesidad y más cuando ya varios estados empezaron a decir se termina el ciclo escolar. Pero bueno, yo veo que la presión va más a que lo que digan los demás estados se va a hacer más caso y se van a tener que adecuar ahora la CEP. Cuando tendría que ser al revés, la CEP tendría que proponer. Pues no, ahora los que proponen son los estados. Pero bueno, les dejo las preguntas y respuestas. Yo quiero leer aquí abajo ustedes qué opinan, qué me dicen de estos detalles en especial de esta... Pues es que era una conferencia sobre otro tema y pues la fueron llevando hacia un tema que nos interesa a los docentes. Les dejo las preguntas y respuestas. Denle like porque me costó trabajo editarlo. Suscríbanse al canal, compártanlo para que tengan la información. Cuídense mucho y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Han sido cuatro estados los que definitivamente han decidido posponer la entrada de estos niños a la escuela, precisamente argumentando de que no quieren correr ningún riesgo por contagio del COVID. Ustedes han contemplado como la Secretaría de Educación Pública de alguna forma de, pues ya es mejor de unificar una entrada de todos los niños y precisamente evitar este descontrol que se está dando de que si algunos municipios entran, otros no. Entonces, realmente que ustedes ya decidieron tomar cartas en el asunto. Muy bien. Los señores gobernadores tienen la facultad de modificar por razones locales el calendario escolar. Eso es algo que incluso nosotros incluimos en la Ley General de Educación porque el señor presidente quiere una república en donde pues tenga vigor el federalismo. En el caso específico de los municipios de La Esperanza, muchos de ellos precisamente son indígenas y ahí se procesan las decisiones por usos y costumbres y por ejemplo en el caso de Oaxaca están realizando asambleas para resolver qué es lo que quieren hacer. El caso es que estos municipios todos están de acuerdo a la clasificación de la Secretaría de Salud en color verde del semáforo y esto va a suceder en todo el país que unos estados unos municipios van a estar en rojo otros en anaranjado otros en amarillo y otros en verde. Solamente van a abrir las escuelas que tengan ya como quien dice levantado la restricción sanitaria y una vez que esté levantada la restricción sanitaria es decisión local si se abre o no porque es quien opera el servicio educativo. en este caso los gobernadores están unos abriendo otros haciendo consultas otros diciendo que prefieren esperar pero lo que no creo que vaya a ser posible y ni conveniente es que haya una medida del centro hacia todo el país porque todo el país está muy diferenciado no sólo cultural económica y socialmente ahora también está diferenciado con respecto a el el COVID digamos que son como ondas en donde van avanzando las ondas y en el lugar donde surgió surgió con más fuerza y va expandiendo estas ondas eso va a pasar también al regreso los lugares que tuvieron mayor contagio como son Sinaloa Quintana Roo Tabasco Baja California van a ser los primeros en salir de esta situación y seguramente los primeros en aparecer en color verde y la condición que hemos puesto como Secretaría de Educación Pública es que las escuelas sólo se abrirán cuando sea seguro abrirlas Secretario preguntarle qué va a pasar con el tema de las colegiaturas dado que bueno pues hay varios padres que se quedaron sin empleo y pues también las escuelas siguieron cobrando de manera normal incluso hay papás que han manifestado que en los meses de abril y mayo pues fueron suspendidos sus hijos de clases virtuales obviamente en las escuelas privadas porque adeudan los pagos qué va a pasar con ello y saber también pues de este plan de sanitización cómo va a ser en las escuelas qué protocolo se va a seguir con los niños por favor muchas gracias con todo gusto la escuela pública es gratuita entonces el tema de las colegiaturas es de las escuelas privadas y este tema es un tema digamos de una relación entre particulares y una empresa por lo cual no corresponde a la Secretaría de Educación Pública corresponde a la Profeco sin embargo al estar dentro del sector educativo nosotros hemos participado haciendo un exhorto a ambas partes la solución al problema tiene que ser una solución que incluya ambas partes por un lado los padres y madres de familia que súbitamente se ven con problemas muy serios para poder pagar y por otro lado de la escuela que por ejemplo las clases a distancia pues los maestros están trabajando y muchas veces están trabajando hasta más que en las presenciales y quien les paga pues es la escuela y necesita el ingreso para pagar la colegiatura y una de las cosas que sí hemos comentado con las escuelas privadas es que no dejen de pagarle a los maestros y que no haya despidos de maestros entonces esto es una situación que debe de conciliarse entre las partes y nosotros hemos hecho el exhorto para ello y Profeco está trabajando en el mismo sentido y con respecto al regreso tenemos en construcción un protocolo para no sólo el regreso con respecto al COVID sino con respecto a la higiene escolar y la salud escolar en general porque este problema también se presenta en invierno con la influenza vamos a poner dos filtros un filtro familiar en donde le vamos a pedir la colaboración a madres y padres de familia para que ellos revisen a sus hijos antes de mandarlos a la escuela sucede que hay padres y madres de familia que a veces ven al niño un poco enfermo y sin embargo lo envían a la escuela porque no tienen con quien dejarlo porque ellos tienen trabajo por la razón que sea pero estamos haciendo conciencia que esto no sucede entonces el primer filtro es este y van a llegar los niños a la escuela con un papelito en donde hay escrito su mamá o su papá que hicieron la revisión necesaria y que aparentemente porque tampoco son expertos aparentemente no tienen ningún problema el segundo filtro va a ser la entrada a la escuela en donde también ahí se verá que se laven las manos con agua y jabón o usen gel bacterial estamos viendo es un tema que hay mucha polémica sobre el tema del cubrebocas si los niños van a usar cubrebocas para ir a la escuela hay un tema que si está en verde el semáforo es que ya es seguro asistir entonces podría no ser necesario y por otra parte hay cierta polémica sobre la conveniencia de usarlos o no como ustedes verán yo soy pro de usarlos y es un tema que estamos analizando con la Secretaría de Salud y por otra parte pues dentro de las materias de estudio ya vamos a incluir la salud la vida saludable para que los niños sepan lo que les hace bien y lo que les hace mal en términos de higiene escolar en términos de nutrición en términos de ejercicio y de activación física para una vida saludable el 90% de los maestros han estado en comunicación con sus alumnos no muchos van a poder terminar el ciclo y continuar que va a pasar con los que no no y la mayoría pertenecen a escuelas como estas que vemos van a perder el ciclo como van a poder hacer para recuperarlo hay muchos maestros que piden capacitaciones para poder dar clases a distancia y poder interactuar con sus alumnos entonces pues también qué respuestas se les da a ellos y ahora que menciona lo de las clases de salud y de bienestar en las escuelas primeras pues cuando empiecen bien si ustedes ven nada más para tomar como ejemplo la escuela es nuestra de las escuelas que se están trabajando que están consideradas como escuelas de población indígena de pueblos indígenas son alrededor de 25 mil en todo el país y esto es como el 10 por ciento de las escuelas porque las escuelas del país en educación básica son alrededor de 235 mil más o menos entonces estamos hablando de un 10 por ciento ahí lo que hicimos fue utilizar la radio para llegar a estas escuelas y hacer unos cuadernillos que Conafe distribuyó una cosa muy importante es que cuando regresen las niñas y los niños a sus escuelas no van a regresar a una a un examen que les diga cuánto aprendiste y seguiste a pie juntillas mis indicaciones sino que van a regresar a un ambiente totalmente abierto comprensivo en donde las maestras y los maestros van a tener una guía en donde los los primeros que deben de hablar sacar todo lo que tienen dentro dialogar entre sí dialogar con los maestros son los propios alumnos entonces van a regresar en principio a decir todas sus experiencias y a socializar todas sus experiencias ese va a ser un ejercicio muy importante por otra parte hay una carpeta experiencias que se va a ver no sólo el maestro la va a ver sino que la van a compartir con todo con todo el salón y va a haber una evaluación diagnóstica para que en lo individual el maestro sepa cuánto avanzó cada niño y cada niño con respecto al momento en que los dejó esto es muy importante porque no se trata solamente de que a lo mejor un grupo social tiene menos condiciones para aprender en estas condiciones que otra sino también dentro de una misma escuela dentro de un mismo salón de clase las familias tienen comportamientos también diferenciados hay quienes propician totalmente el aprendizaje hay quienes lo hacen en menor escala y hay familias en donde pues hay violencia intrafamiliar y es algo totalmente distinto entonces la maestra y el maestro analizarán el grado de aprendizaje para darles un curso remedial no se trata de ningún tipo de examen sino de darles un curso remedial y que eso también nos ayude a planear el ciclo escolar siguiente el ciclo escolar siguiente sin duda va también bien que tener en su primera etapa pues una actualización de conocimientos con respecto a la anterior para que puedan progresar todas las niñas y los niños de manera homogénea ¿Qué tal? Buenas tardes Carlos Guzmán de Abba Noticias tres preguntas la primera con relación al programa La Escuela es Nuestra le pregunté al presidente de la República la semana pasada estaba el secretario de Educación Pública en esa ocasión sobre cuándo va a ser la fecha que firmen el convenio con la jefa de gobierno Claudia Shemao siendo que hay un programa muy similar aquí en la capital de la República Mexicana pero este programa por 500 niños únicamente ofrece máximo 150 mil pesos contrario a los 500 mil pesos que ofrece el gobierno federal si nos puede mencionar si ya hay avances respecto a eso y enseguida dos preguntas más gracias Bueno, como ustedes escucharon de Gabriel García se empezó a trabajar en las escuelas en comunidades indígenas de alta marginación se continuó en comunidades indígenas de media marginación y después en otras zonas de alta marginación la Ciudad de México pues es una de las zonas que tiene mejores condiciones indicadores socioeconómicos en el país entonces por eso no ha llegado la Escuela Es Nuestra a la Ciudad de México pero cuando llegue la Escuela Es Nuestra a la Ciudad de México lejos de ver que la ciudad está dando menos que la Escuela Es Nuestra hay que ver que está dando algo adicional a la Escuela Es Nuestra porque son dos presupuestos distintos y por lo mismo habría que verlo con esa simpatía de ver que ya se está apoyando no obstante que aún no llega a la Escuela Es Nuestra no sé Gabriel si quieres comentar algo Sí, básicamente primero tenemos que acabar con el resto ese porcentaje que nos falta de las escuelas indígenas y después vienen todas las zonas de alta marginación en donde ya empieza a haber algunas zonas urbanas barrios colonias populares y en el caso de la Ciudad de México pues va a estar más adelante una vez que se haya empezado con esta con esta prioridad La segunda pregunta es respecto a los programas que se estaban aplicando bueno anteriormente había un programa que era bastante bueno la cuestión de los comedores dentro de las escuelas el doctor López-Gatell ha mencionado que esta cuestión del coronavirus viene y está afectando básicamente a personas que tienen problemas de diabetes obesidad por la cuestión de la mala alimentación que se ha dado de los mexicanos en los últimos 30 años este programa venía haciendo la contención y el cambio de hábitos había un programa que se llama Saludarte en la Ciudad de México que desgraciadamente desapareció cuando se hizo el cambio de gobierno ya ahora con la jefa de gobierno Claudia Sheemau si habrá opción o cómo cuál es la estrategia que en cuanto a materia educativa se va a aplicar para obviamente hacerle caso al doctor Gatell que está mencionando que este es uno de los talones de Aquiles de la sociedad mexicana desde las escuelas este secretario Sí, la estrategia federal de apoyo con alimento a las niñas y los niños es la escuela de tiempo completo esa escuela como los niños permanecen en la instalación les da alimento y les da de comer ese programa continúa ese es uno de los programas que además tenemos mejor evaluado precisamente porque es muy integral y el componente nutricional es parte de este la vocación de las escuelas sin duda es a que dentro de la escuela se den los alimentos para que ese alimento pueda ser balanceado pueda ser nutritivo y sea un apoyo a las familias mexicanas sobre todo a quienes menos tienen eso es lo que continuaría ¿Se habla de comida caliente? Sí en la escuela de tiempo completo ahí se preparan los alimentos uno de los temas que estamos viendo es que el alimento sea local porque por lo general lo que se hacía era comprar alimento industrializado y dar paquetes de alimento que no necesariamente era ni caliente ni de la región entonces queremos que quienes ayuden a preparar los alimentos sean precisamente padres y madres de familia prioritariamente o si no gentes de la localidad que el alimento también se pueda adquirir fresco localmente para ayudar también a la economía local de las escuelas y finalmente respecto a estas lecciones que nos ha dejado el coronavirus el programa de educación a distancia que ha aplicado la Secretaría de Educación Pública ha reforzado muchas cuestiones pero también muchas carencias usted mencionaba hace 15 días que se estaba viendo la posibilidad de tener una concesión de un canal de televisión y también mediante internet para obviamente evitar todo este tipo de problemas que están sucediendo ¿cómo va el avance ante el IFT el Instituto Federal de Telecomunicaciones para esa concesión y para el respecto de los demás programas que se planean ya sea por internet o por plataformas a fin de que los chicos tengan educación a distancia? Gracias Sí, un programa prioritario del señor presidente López Obrador es precisamente internet para todos y se está trabajando en ello lo que sucedió ahora con el receso escolar es que se hizo evidente pues algo que todos conocemos que es la desigualdad que existe en el país pero eso habla en contra de la desigualdad no habla en contra de que haya capacidades y herramientas digitales para nuestras niñas y niños eso es al contrario es algo que estamos impulsando y queremos impulsar ahora lo que sucedió fue algo muy muy importante porque según las cifras más o menos entre el 25 y el 30 por ciento de las niñas y de los niños tenían acceso a internet y lo que hemos nosotros visto en nuestros estudios es que alrededor del 60 por ciento lo está usando y lo está usando porque antes se pensaba que el internet era algo que tenía que pasar por una computadora por un laptop por una tablet y el 80 por ciento de las niñas y niños que están estudiando lo hacen en celular entonces eso le ha dado un gran dinamismo a esta cultura digital por otra parte pues lanzamos la convocatoria de capacitación al magisterio en herramientas digitales y tuvimos un curso en donde ahí sí tienes nombre apellido cuenta porque se meten a una cuenta y se inscribieron y participaron ochocientos mil maestros es algo sorprendente realmente ochocientos mil maestros es casi la totalidad de los maestros activos entonces tenemos realmente una respuesta muy interesante el magisterio que dice yo quiero saber quiero aprender quiero estar actualizado y quiero trabajar para hacerlo entonces por un lado tenemos mucha flexibilidad de parte de los usuarios que fueron los alumnos y por otra parte de los maestros lo que nos dio un brinco adelante un salto muy importante hacia una cultura digital que no es otra cosa más que una herramienta lo importante son los contenidos lo importante es la educación para que para que se estudia pero la herramienta pues es muy importante tener cada vez más posibilidades y con respecto a la televisión también hemos tenido una respuesta tan buena de madres y padres de familia y de los alumnos que ya estamos trabajando en tener el canal de televisión de la SEP para ahí dar cursos permanentemente y que niños que requieran de algún apoyo para algún tipo de rezago que tengan puedan participar a través de la televisión además de la escuela lo que nos queda clarísimo es que la escuela y los maestros las maestras son insustituibles o sea lo que el trabajo que se hizo en casa es muy bueno ¿por qué? porque se mantuvo el aprendizaje pero eso no quiere decir que sea en ningún momento sustituto de la escuela ni de la maestra ni del maestro pero la maestra y el maestro con esa herramienta pues van a tener mucho más posibilidades también muchísimas gracias muchas gracias por haber visto este video te recuerdo que puedes suscribirte al canal apretando este botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para recibir todas las notificaciones en su correo electrónico dale me gusta al video y compártelo en todas tus redes sociales así mismo te dejo las mías estas son mis redes sociales por si gustas pasar a saludar dejarme un lindo comentario o simplemente seguirme por último y no menos importante aquí alrededor te dejo diferentes videos con temáticas que te pueden interesar solo dale click y mantente informado cuídate mucho bye chau chau